¿Cómo están amigos y amigas? Me da mucho gusto saludarlos en este nuevo video. Ya lo viste en el título, se presentó oficialmente la tarjeta de crédito Story Black y aquí te voy a decir de qué se trata, cómo funcionan los beneficios. Probablemente por ahí ya viste algunas publicaciones que de hecho las hice el día de ayer, 14 de agosto, cuando fue oficialmente presentada la tarjeta. Pero bueno, aquí te voy a dar también detalles a fondo de cómo va a funcionar esta tarjeta de crédito Story que de hecho una buena noticia que más adelante te voy a decir sobre cuándo ya puedes solicitar esta tarjeta de crédito. Antes ya sabes que yo soy Abraham, soy asesor financiero y me gusta traerte este tipo de noticias y los mejores consejos para que no le regales tu dinero al banco. Vámonos rapidísimo ya con el Story Time de lo que pasó el día de ayer en el evento de Story. La verdad es que estuvo muy muy padre, la lluvia no nos detuvo de poder estar ahí en el evento. Aquí puedes ver más o menos cómo estábamos ahí accesando. Primero subió al escenario Marlene Garaisar, CEO y cofundadora de Story. Ella nos mostró algunos datos de cómo viene funcionando Story desde hace algunos años. Fueron de las primeras tarjetas de crédito fintech con casi 100% de aprobación. La verdad es que sí, yo recuerdo que hace algunos años antes de la pandemia fueron de los pioneros en ofrecer tarjetas de crédito para aquellas personas que en su momento les negaban y hasta la fecha les siguen negando. Tarjetas de crédito, los bancos o las tiendas departamentales porque te dicen no chavo, aquí no cabes porque no tienes experiencia, pero cómo vas a agarrar experiencia si nunca te han dado la oportunidad de agarrar experiencia. Y me ayudó muchísimo, la verdad es que me ayudó mucho a reparar mi historial crediticio. En mi caso no fue mi primera tarjeta de crédito, pero me ayudó a reparar mi historial. Después nos dieron los datos sobre Story Cuenta Más, que fue lanzada el año pasado y de hecho fueron los primeros en lanzar esta cuenta que sobrepasaba las tasas de interés que teníamos disponibles en aquel entonces. Fueron los primeros y bueno, de ahí ya le siguieron algunas otras ofipos. Después subió al escenario Alex Beckman, vicepresidente de marketing de Story. Y bueno, vámonos al punto central. ¿Qué pasó con esto de la tarjeta de crédito Story? Bueno, pues la presentaron. De hecho nos mostraron unas tomas muy padres sobre los comerciales que están haciendo de Story Black. La verdad es que me parecieron muy muy padres. Todo, todo era temática Black. Y lo más importante, los beneficios que trae esta nueva tarjeta de crédito. Que ya sé, muchos me van a decir, oye no es nueva, yo ya la había probado, yo ya me la habían dado, la solicité. De hecho por ahí me dijeron, ya la tengo desde hace algunos meses y me encanta muchísimo. Y sí, la habían puesto como una prueba piloto, pero ahora ya es oficial. Ya puedes ir tú a solicitarla a la página de internet o descargar la aplicación, registrarte y aplicar para la tarjeta de crédito Story. La hace la tarjeta de crédito con más cashback actualmente aquí en nuestro país. Y lo estás viendo aquí en pantalla, la tarjeta Story Black te está dando el 3% de cashback en todas tus compras. También tiene la opción de pagos diferidos y meses sin intereses. Además de que lo más padre de esta tarjeta de crédito es que es sin anualidad. No es que tengas que cumplir con un requisito raro de gastar algo al mes o cierto monto, si no te van a cobrar no sé qué cosas raras. No, esta tarjeta es sin anualidad. También algo con lo que quiero ser muy transparente con ustedes es que Story Black tiene un límite de 500 pesos mensuales de cashback. Esto de hecho lo puedes ya consultar en la página de internet. Ahí les dejo el dato para que después no me estén diciendo que hay datos raros y no hay cosas claras. De hecho, ya toda la información la puedes ir a consultar en la página de internet de Story que te voy a estar dejando aquí precisamente en la descripción del video para que puedas despejar igual cualquier duda. Algo de lo que nos hicieron hincapié en Story es que esta tarjeta, te voy a ser bien sincero, yo así lo vi, lo percibí, va para las personas que tienen buen historial crediticio. Probablemente tú ya eres cliente de Story. La verdad es que también quiero ser muy sincero aquí y decirte lo que nos comunicaron y es que actualmente no va a poder ser solicitada por las personas que ya tienen Story normal o clásica o que ya sean clientes de Story desde hace algunos meses o probablemente algunos años. Pero por ahí supe que probablemente más adelante puedan aplicar las personas que ya son clientes de Story para evolucionar a una tarjeta Story Black. Y de hecho muchos de ustedes ya me avisaron aquí en el canal, en los comentarios y en las redes sociales de Mixed Beats. Allí en el X me dijeron, sabes que yo ya fui, ya la tramité, ya me la probaron y me dieron línea de crédito de 10 mil, de 20 mil pesos. Yo personalmente estoy viendo que sí están dando líneas de crédito más altas en esta Story Black. Pero ojo, no quiere decir que tú si ya tienes una excelente historial crediticio te la vayan a probar. Recuerda, y no es exclusivo de Story, que todas las instituciones financieras, los bancos, las OFIPOs, las Fintech, todos tienen ciertos algoritmos para poder aprobar una tarjeta de crédito. Recuerda que lo importante es que tengas buen historial crediticio, que manejes tus créditos de forma correcta y probablemente así puedas aplicar no nada más a esta Story, sino a otras tarjetas de crédito. Y bueno, ya para finalizar, aquí te dejo con unas tomas de cómo estaba acondicionado el lugar. La verdad es que estaba muy bonito un día esa Story por toda la temática del evento. Les mando un saludo a todo el equipo. Y bueno, pues quiero que me digas aquí en los comentarios qué te pareció esta presentación de Story, estas nuevas características, si vas a solicitar la tarjeta o si ya la tienes, cuéntanos aquí en la sección de comentarios cómo te ha ido con la Story Black, cómo le ha sacado el máximo provecho a sus beneficios. Si te gustó el video, dale like, no olvides compartirlo, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y nos saludamos la próxima. Bye. ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones!